Locación de nombre al pasaje donde nos encontramos, sancionado nuevo por la ordenanza 096 del 2016 del Consejo Deliberante, que determina nombrar a esta calle Don Mario José de Huasco, es que procederemos al descubrimiento del cartel que bautiza desde hoy a esta arteria de nuestra ciudad. Preside este acto el Intendente del Bolsón, Contador Bruno Pugliano. Acompaña a la Presidente del Consejo Deliberante del Bolsón, Adriana del Agua. Están presentes los concejales José Caliba, Daniel Cortés, Cecilia Gori, Rosa Monsalve, Juliana Ortega, Mario Escandizo, secretarios y directores de la Municipalidad, familiares de Don Mario José de Huasco, bandera de ceremonia llevada adelante por Gladys Pérez y el escolta Horacio Huasco. Demás autoridades provinciales, municipales, fuerzas de seguridad, autoridades eclesiásticas, asociaciones intermedias, vecinos y público en general. Nos visita la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de Lagopuelo, Cristina Lewis. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación, gremios locales, COPETEL, Policía de la Provincia de Río Negro, Gendarmería Nacional a través del Escuadrón 35, Autoridad Aérea ANAC, representantes de diversas fuerzas políticas de la ciudad, Cámara de Turismo y Cámara de Comercio. A continuación daremos lectura a la Ordenanza 096 del 2016. Visto la Carta Orgánica de la Municipalidad del Bolsón y considerando que nuestra Carta Magna ha otorgado al Consejo Deliberante la atribución para imponer nombres a avenidas, calles y otros sitios públicos en general, según reza en el artículo 101, inciso 35. Que el pasaje ubicado entre la Avenida San Martín y Perito Moreno es un espacio público que aún no posee nombre. Que el pasaje debería nombrarse Pasaje Don Mario José Huasco, en merecido y justo homenaje a quien en vida se ha destacado por su trabajo desinteresado en varias instituciones de nuestra comunidad, en especial la creación de nuestra cooperativa telefónica, a la cual dedicó mucho tiempo y siempre a Don Orem, generando una institución de reconocida trayectoria en toda la región. Que el señor Gerardo Pablo Rudolf ha presentado la inquietud de reconocer a una calle de nuestra localidad con el nombre de Mario José Huasco, quien ha considerado que, entre otros argumentos, en lo personal considero que sería una linda manera de homenajearlo a través de una próxima calle o plaza que lleve su nombre y quede así grabado para siempre en la memoria de nuestro pueblo. Que para la Presidente del Consejo Deliberante es un honor presentar el presente proyecto de ordenanza en reconocimiento a Don Mario José Huasco, quien fue durante muchos años, además de su interesado trabajo, a Don Orem en Copetel, asesor de turismo, también realizado a Don Orem, entre otras participaciones que lo tuvo como principal referente. Es que el Consejo Deliberante, en sesión ordinaria del día 26 de agosto del año 2016, Acta 1688, aprobó el dictado de la presente. Artículo primero, impóngase el nombre de Don Mario José Huasco al pasaje ubicado entre la Avenida San Martín y Perito Moreno, entre las manzanas 176 y 195 de nuestra localidad. Artículo segundo, regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, publiquese, cumplido, archivese. Daban las sesiones, salas de sesiones del Consejo Deliberante del Bolsón, Departamento de Bariloche, Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de agosto de 2016, ordenanza 096 del 2016. Invitamos ahora a descubrir el cartel que llevará el nombre de pasaje Don Mario José Huasco. Procederán a su descubrimiento el Intendente del Bolsón, Bruno Pogliano, la Presidente del Consejo Deliberante, Adriana del Agua, los hijos de Don Mario José Huasco, Horacio y Eduardo, y el vecino Gerardo Rulo. Gracias. 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 Gracias.